Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo tras la fiesta de Pentecostés, el encuentro anual que las hombres y mujeres de Salúcar, hacemos ese caminar al encuentro con la que es reina en el corazón de muchos hombres y mujeres de nuestra ciudad, la Virgen del Rocío. Comenzamos una noche más en los programas de Entreval en estos momentos de gloria y más concretamente momentos eucarísticos, de fervor eucarístico que está viviendo, que hemos vivido ya con la festividad del Corpo y que vamos a vivir a lo largo de toda esta semana. Lo dicho, bienvenido a este programa de Entreval en Cabeceras y comenzamos. Fue entonces cuando supe que había nacido a ti, que ya nada tendría sentido sin ti, que sólo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas, que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios, me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. ¡Gracias! 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 Pues decíamos que hemos pasado la feria conjuntamente con el triduo de preparación al triduo del Corpus Christi, decíamos, y nos vamos a parar un instante antes que nada para recordar ese perigón que tuvo lugar en nuestra ciudad, en el interior de la parroquia mayor y que estuvo a cargo del cofrad de San Luquillón, don Miguel Ángel San Bruno Cerdán. Un pregón con toques muy particulares para hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene la festividad del Corpus Christi. Creo que debemos de tomar nota. Escuchamos un fragmento de ese pregón. Dejaré las palabras musitadas, tras cantar a la fiesta de las fiestas, las banderas de pie, siempre eniestas, dispuestas a no ser nunca arriadas, que Sanlúcar siente la llamada de vivir cada Corpus la gran gesta, que se sienta dispuesta, siempre presta, y en su alma una inmensa llamarada. Dios, hecho amor, pasará por el convento, toda blancura, colmado de primor, y por basílica que guarda su tesoro, caridad de madre hecha por tento, que en su imagen destila puro oro y se inclina delante de su hijo, hecho amor. Las circunstancias en las que el Papa Urbano IV instituyó la festividad del Corpus Christi allá en el año 1264, según la historia de Sanlúcar, de Pedro Barbadillo, eran radicalmente distintas a las actuales. Estábamos en plena Edad Media, el feudalismo iba dando paso a la sociedad urbana, y con ello los gremios empezaban a desarrollarse. La religiosidad era muy elemental, al menos a nivel popular, a menudo vinculada a ensoñaciones y brujerías. Y la Iglesia se valía de escenificaciones teatrales para llevar a los fieles las verdades más sencillas de la fe. En este contexto no tiene nada de extraño que para solemnizar la nueva fiesta y para hacerla más participativa, se requiese la presencia de la misma de los primitivos gremios, que rivalizaban entre sí por tener una mejor participación, acompañando cada uno de sus músicas, sus estandartes, sus banderolas y cuanto pudiese distinguirlo de los otros gremios. Procesionaba también la tarasca, monstruo mitológico, especie de dragón de seis cabezas, que aún hoy se sigue incluyendo en la procesión del Corpus de Granada y en la de Zamora. Y en torno a la celebración del Día del Corpus tenían lugar los autos sacramentales, breves representaciones teatrales con las que se pretendía adoctrinar al pueblo sobre la importancia del sacramento de la Eucaristía y que se celebraron sucesivamente, primero en el interior de los templos, luego en la grada de los mismos y posteriormente en los corrales de comedias, según la época y el lugar. Pero ya en el siglo XV y en el XVI, la catolicidad se muestra más madura, más cultivada, más espiritual y menos efectista. El culto a la Eucaristía se manifiesta, sobre todo a través de las hermandades sacramentales, que se erigen en buena parte de las parroquias y canalizaron la adoración popular hacia el Santísimo Sacramento. En nuestra área de influencia destacó la labor de Doña Teresa Enríquez, la loca del sacramento, que logró que incluso el Papa Julio II erigiese en San Lorenzo de Roma una hermandad sacramental a sus expensas, la de Doña Teresa, claro, la cual posteriormente ella consiguió extender a España y singularmente a la archidiócesis de Sevilla, la nuestra, con las mismas gracias y privilegios que el Papa había otorgado a la sacramental de San Lorenzo de Roma. En esta tesitura, la solenidad del Corpus va desprendiéndose paulatinamente de la hojarasca festiva que tuvo en un principio para dotarse de un auténtico contenido sacramental y eucarístico. Son años en los que el Corpus Christi se consolida como una de las tres grandes celebraciones de la Iglesia, junto a la Navidad y a la Pascua de Resurrección, y en los que la adoración al Santísimo Sacramento y la obligatoriedad de recibirlo al menos una vez al año adquieren Carta de Naturaleza. Gran labor en nuestra zona, la de Doña Teresa Enrique. Esa loca. Creían que estaba loca, la loca del sacramento, y la llamaron así por poner de manifiesto ante el Papa de Roma, desde cerca o desde lejos, que en su corazón latía un hermoso sentimiento. Amor por la Eucaristía, sentimiento que estaba impreso en su alma, en su corazón, en todo su enjuto cuerpo, y hasta el mismo Julio II conmovió de tan intenso. No hay un amor más profundo que el que brota en los adentros, y Doña Teresa Enrique lo puso de manifiesto en Sevilla, en El Salvador, San Román y San Lorenzo, y cerquita de San Vicente, su nombre lleva un letrero de quien fue en este mundo la loca del sacramento. Suyas son las hermandades del Dios, hecho instrumento para la salvación del alma, y el fruto de sus desvelos fueron las sacramentales que surgieron en sus tiempos y que adoraban a Cristo en la calle y en los templos. Por eso en este pregón tiene que haber un recuerdo a Doña Teresa Enrique, que llevó hasta buen puerto tantísimas fundaciones en honor y loa del cuerpo y la sangre de Jesucristo, hecho amoroso, reguero, que llevó a todo confín, que llevó a todo confín, la loca del sacramento. Así tuvieron principios en nuestra antigua archidócesis las hermandades sacramentales, que alcanzaron su plenitud en los siglos XVII y XVIII. Y buen ejemplo de ello fue nuestra hermandad sacramental de esta Iglesia Mayor, creada en 1540 bajo la protección del Duque Don Juan, y que obtuvo del Papa Pablo IV el privilegio de estar agregada a la sacramental del Corpus Christi de Roma. Buena cosa sería que, oh gaño, surgiesen nuevas locas y un nuevo loco de amor por el Santísimo, que en tantas y tantas ocasiones se ve casi solo, casi abandonado, en los sagrarios de nuestras Iglesias. Quiera Dios que al menos surja en nosotros el compromiso de no dejarle nunca, nunca solo y abandonado en los sagrarios, y que las hermandades sacramentales, incluida la de la O, por cuya refundación abogo, así como la adoración nocturna, y los grupos parroquiales que tienen instituidas sesiones de adoración al Santísimo, retomen con fuerza renovada esta labor de propagar la suprema adoración de los sagrarios. Porque produce tristeza, mucha tristeza, que en muchas celebraciones de hermandades donde se rece la estación ante el Santísimo expuesto o simplemente ante el sagrario de la Iglesia donde radique la hermandad, una buena parte de hermanos presentes no responden a la invocación de alabado sea Jesús sacramentado. No saben qué responder, o peor aún, no saben de qué les están hablando. Ello no es sino un indicio, por no decir una secuela, de la falta de formación que muchos cristianos padecemos en nuestro tiempo. Es lamentable que en cada celebración de la Santa Misa, numerosos fieles permanecen de pie e incluso sentados en el momento de la consagración y la elevación de la sagrada forma y del cálido. Ni una muestra de adoración, ni una prueba de especial sumisión, ni un momento de acreditar que creemos firmemente que aquel pan que el sacerdote eleva es el mismo cuerpo del Señor y que el cáliz que se alza contiene la sangre de Cristo. Esa sangre que pintada sobre la madera de nuestras sagradas imágenes que procesiones que procesan en la Semana Santa levantan pasiones, devociones, lágrimas, promesas, oraciones, mientras que cuando son reales y no pintadas y se nos muestran durante la misa, permanecemos en muchos casos casi indiferentes. Naturalmente que llegada la procesión del Corpus Christi, aquellos que en cada misa, en cada iglesia, cada día, no se arrodillan durante la consagración, difícilmente lo van a hacer en plena calle al paso de la Sagrada Custodia. Ahí tenemos trabajo por delante todos, no solo los sacerdotes, todos, para que al menos los creyentes actuemos de la forma correcta, adorando al Señor en la misa o en la calle, donde se muestra a nuestra vista o pasa ante nosotros el Domingo del Corpus. Es el Domingo del Corpus. Y empezando en prueba de devoción, jaculatorias y rosarios. Viene cerca la custodia, Cristo se está acercando entre cierta indiferencia y entre caras de cansancio y entre alegría de algunos que se ponen a adorarlo. Inca a la rodilla un grupo, se persignan los más cercanos, pero son la minoría los que así están actuando. ¿Dónde están las multitudes de aquel Domingo del Ramos? ¿Dónde las de la recogida del Nazareno tan santo? ¿Y los que la noche del lunes llenaban el Barrio Alto? ¿Es que han perdido la fe? ¿Es que ya no son cristianos? ¿O tal vez están en su mundo que de Cristo anda tan falto? Por Dios, cofrades del pueblo, por Dios, queridos hermanos, que Cristo está en las calles, las calles del Barrio Alto, y Sanlúcar no se entera o parece que quiere ignorarlo. Adorad a Cristo Jesús, que ha salido del Sagrario a recibir adoración en misterio sacrosanto, que es el centro de nuestra fe, como en la misa cantamos, ven, Señor Jesús, y ahora que lo estamos paseando, parece que no se enteran, no queremos enterarnos. Ahí va el pan de la vida, la fuente de su costado, tras el cristal de un viril y entre oros cincelados. Que nadie diga mañana que cree en el Dios del Calvario si le deja indiferente este Cristo desamparado. Es que no queremos verlo o no lo tenemos claro. El corpo no puede ser más un día del calendario, sino la fiesta de Dios que en la calle se ha plantado, mientras suena la triunfal como cántico ofrendado. Vengan aquí los cofrades, llenan los cuatro costados de las calles y las aceras, que otra vez se ha desangrado el Dios de la Veracruz, el de la sed, el de los milagros, la aspiración o el de la luz, que no deja de alumbrarnos. Y en un cálida amargura, su sangre ha ido dejando para que toda Sanlúcar beba su amor consagrado. Para eso hoy sale Dios del dentro de los sagrarios. Pues lo dicho, mi gran Zamburno, hombre, curtido ya en muchos años, en muchos avatares en el mundo de las hermandades, nos hizo reflexionar un poco sobre la importancia que debe tener en general para todo el pueblo cristiano, pero muy particularmente para las hermandades y cofradías, tanto de pertencia como de gloria, de esta bendita ciudad de Sanlúcar de Barraveda. El corpus llegó el domingo, las puertas de la parraca se abrieron, Cristo empezó a recorrer las calles de Sanlúcar, pero antes de que eso ocurriese nos trasladamos nosotros durante unos minutos hasta el convento de las Carmelitas Descalza. Actualidad total son 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Este año ha tenido bien que los niños de la primera comunidad compartieran con la comunidad de Carmelitas Descalza, con un altar precisamente a la imagen a la santa, esa imagen que se puso en la puerta, pero nosotros nuestras cámaras también han estado con ello, conviviendo un ratito con los niños de primera comunidad y con el párroco Antonio Jesús. Y fíjense que ese portaje más bonito lo hemos preparado. Y fíjense que ese portaje más bonito lo hemos preparado. Listeria Holcán Econracio Econocional Y fíjense que ese portaje más bonito lo hemos preparado. O cariño Bueno Y como ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Fielos y tierra, ven, me pida el Señor! ¡Glorio y gloria a mí, rey de la gloria! ¡Avoy por siempre a ti, Dios me agradó! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Fielos y tierra, ven, me pida el Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 o no hemos sido todo lo bueno que deberíamos haber sido lo vamos a hacer te pedimos Jesús perdón porque en el misterio de la Eucaristía que hoy adoramos tú te hagas pequeño y nosotros las personas muchas veces buscando grandezas queriendo ser grandes teniendo prepotente teniendo soberbia en el corazón tú pequeño y nosotros buscando perdón perdón a Jesús perdón a Jesús y también le vamos a pedir perdón a Jesús porque venimos a adorar hoy en el misterio de la Eucaristía que es un Dios de entrega Dios entregándonos y nosotros las personas mayores y los niños muchas veces con egoísmo con avaricia con ambición perdón a Jesús perdón a Jesús y le vamos a pedir perdón a Jesús porque la Eucaristía es el encuentro de una familia en torno al marquete que nos prepara a Dios Dios que quiere que sean una familia unida y nosotros muchas veces con nuestras actitudes lo que hacemos es dividir y romper perdón a Jesús perdón a Jesús pues por todo esto por nuestra soberbia por nuestro egoísmo por nuestro egoísmo y por las veces que rompemos y dividimos le vamos a pedir perdón a Jesús Dios Padre Todopoderoso dejamos la iglesia de nosotros perdón a nuestros pecados que nos lleva a la vida eterna y ahora junto a los ángeles y a los santos los que viven ahí en el ántico arriba en el cielo nosotros los que vivimos en la planta baja nos vamos a unir los del ántico y los de la planta baja que somos nosotros los del ántico y nos vamos a unir y entre todos vamos a cantar un himno de gloria a Dios decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz nos ofrecía que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te alabamos te glorificamos que le damos gracias Señor Dios de los tres cristianos Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Hijo Jesucristo Señor Dios con el de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten que dar de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentada a la derecha del Padre ten que dar de nosotros porque sólo tú eres Santo sólo soy tu Señor sólo tu valentísimo Jesús Cristo con el Espíritu Santo y la gloria de tu Padre Amén oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu pueblo de tu sangre que enriquecemos constantemente nosotros el fruto de tu pertención tú que vives en reino en unidad con el Padre y el Espíritu Santo y eres Dios Jesucristo nuestro Señor los sagrados todos los niños que estáis aquí y que queráis estar a los escalones menor venís estar a los escalones los niños no los que no vienen de comunión los que no venís de comunión estáis aquí estáis menor venís sentad acá o los que no que pasen de comunión vaya hasta mismo aquí que tanto tiempo de ti muy bien venís aquí viene otra amiga mía ahí muy bien aquí a ti no cantamos bien 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 haznos así tus comensales puede de los compañeros de los santos que empieja gracias por estar por aquí que ya ha comido tu mantejana gracias gracias por estar en nuestros corazones roguemos al señor y yo aquí abarré para mi corazón mira este convento que lleva siglos aquí en San Lucas lo hacen lo hacen las personas que viven en él si las personas que viven en él no están esto no tiene sentido pues vamos a pedirle a Jesús hoy en este quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús la que descubrió al Dios que estaba doctorada por él porque en San Lucas de San Lucas de la Prameda salgan vocaciones ¿cuántos caben aquí madre? mucha fue porque de San Lucas de la Prameda salgan vocaciones que quieran entregarse a la vida que el Señor le quiera a Santa Teresa de Jesús a la vida del carmen roguemos al Señor y por lo que curas de mucho curas de mucho curas de mucho no son una iglesia de extinción como el lince y ve por lo que vamos a pedir a Jesús que haya muchos también muchos jóvenes muchos niños que quieran entregarse al servicio al servicio del pueblo santo de Dios como sacerdote roguemos al Señor y vamos a pedir también por el Papa que ha pedido que quita con por que acompañó bien y camalí muchas veces para que los señores se encuentran y nos dure mucho 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 como la cuidadora que nos hace muchas partes de esta pandemia roguemos al Señor y por los cristianos que por Jesús dan su vida en Siria en Irak en Pakistán dan su vida por eso vamos a pedir por la iglesia perseguida para que el Señor esté ánimo y fortaleza roguemos al Señor y yo vuelvo a pedir por las casas que están viviendo el drama del desempleo esto va a recuperar pero a ver cuando llega abajo la recuperación pues nosotros vamos a comunicar que empieza por encima parece pero abajo todavía hay muchas casas viviendo el drama del desempleo vamos a pedirle al Señor que los políticos que tienen vocación de servicio habrán vías de solución al drama del drama del desempleo en nuestra tierra roguemos al Señor y todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y ahora vamos a poner la misma en la profeta lo que necesitamos para que veamos el milagro del profeta y ahora vamos a pedirle al Señor 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 en la profeta y ahora vamos a pedirle al Señor y ahora vamos a pedirle al Señor y ahora vamos a pedirle al Señor ...pues ahí quedaban esas imágenes que espero que tengan bien... ...que perduren en el tiempo pues el convivir con una comunidad... ...en este caso las Carmelitas Descalzas... ...es verdad que hay un aniversario importante... ...y que bueno la comunidad está abriendo el corazón... ...y sus puertas se paren para que una ciudad como Sanlúcar se entere... ...de quien fue la figura de esa santa de Ávila... ...que bueno que ella pues llevan a orgullo... ...tener muy presente en esa comunidad de Carmelitas Descalzas... ...nos trasladamos ya al interior de la parroquia de la O... ...donde vivimos como es habitual cada fiesta del Corpus... ...la iglesia, la fiesta más importante de la iglesia... ...en nuestra ciudad pues ver imágenes de cómo se desarrolló todo... ...esa procesión del patrón de la ciudad de la Inmaculada... ...y de la custodia del Corpus... ...veremos dos momentos del traslado de la custodia en su paso... ...y luego viviremos momentos impresionantes bellísimos... ...del traslado de la custodia por las calles barriolteñas... ...de mano de distintos sacerdotes de la ciudad... ...vemos un amplio reportaje de cómo vivió Sanlúcar... ...la efectividad del Corpus. ... ...en la calidad de la ciudad de la O... ...de la ciudad de la O... ...äntra desplomientos 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 de las calles... ...o que la ciudad de la O... ...de la ciudad de la O... ...¡tambia los arropófilos... ...aPLIC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Oremos. Dios. Dios que en este sacramento admirable nos dejaste en locura de tu pasión te pedimos nos concedas ver de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros al fruto de tu redención. Tu querida y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues ahí veíamos como una ciudad entera y afortunadamente con las agrupaciones, las hermandades, las agrupaciones, las hermandades de gloria, las hermandades de penitencia, un cortejo realmente impresionante. Qué alegría nos da ver cómo ayudamos a fomentar esta festividad del Corpus Christi, pues todo lo que estamos en torno a la iglesia. Nos acercamos, si os parece, unos minutos hasta la parroquia de la O para que don José Cinto del Castillo nos haga una valoración de cómo se vivió la festividad del Corpus. Buenas noches, Javier. Con referencia al Corpus, pues yo creo que ha sido un día fabuloso en el sentido de que la procesión fue magnífica, la representación de las hermandades nutridas y los fieles que abarrotaban las calles del Barrio Alto quizás más que otros años. Fue un Corpus también distinto porque por un problema del viril en el paso procesional del Corpus, pues tuvo que ser portado en manos de los sacerdotes. Para mí, por un lado, un disgusto de no poder utilizar la gran custodia del Corpus de San Luca, pero usamos la custodia de mano que se llama en la Parroquia de los Jesuitas, una custodia magnífica con brillantes rozas. Y, bueno, pues también la oportunidad de que el señor estuviese todavía más cerca de los fieles. Al final de la celebración de la procesión hubo gente que se más acercó y que dijo que incluso le gustaba más así la procesión bajo palio y con el señor tan cerca portado en la mano de los sacerdotes que incluso en lo alto del paso que se ve el señor más lejos, ¿no? Que pudieron estar más cerca de él y que debía ser así todos los años. Lo que pasa es que, claro, la custodia del Corpus de San Luca es la custodia del Corpus de San Luca, una de las piezas de febrilla más importantes de España. Entonces, pues, bueno, pero fue un Corpus diferente, distinto. Para mí un privilegio. Yo he portado muchas veces en Grazalema, en Jerez, al señor en procesiones del Corpus parroquiales, al señor en la mano, en la custodia, y fue un privilegio, pues, bueno, pues, debido al accidente que hubo, pues, poderlo llevar tan cerca de mí, más cerca lo tenía, ¿no? Y, bueno, agradecer la asistencia de todos aquellos que han colaborado con la selección del Corpus, felicitar al sacristán de la parroquia por el trabajo realizado, todos aquellos que colaboraron en el montaje de los pasos, la Hermandad de Jesús Nazareno, que fue este año la encargada de organizar la procesión, y, bueno, pues, todas las hermandades de San Luca que han participado de manera tan nutrida en el cortejo del Corpus. Yo creo que es una fiesta cada día mayor, que va cobrando la dimensión que debe tener en nuestro calendario litúrgico sanluqueño. Y después anunciar que este domingo próximo, 14, vamos a intentar recuperar una de las procesiones que se ha ido perdiendo con el tiempo, que es la de la octava del Corpus, otro día llamado Corpus Chico, Procesión de la Minerva, pero que es realmente la procesión o la celebración del octavo día después del Corpus Christi, que se celebra también solemnemente en la Iglesia, en las grandes fiestas, como la Navidad, como la Pascua, etcétera, etcétera. Vamos a intentar recuperar la octava del Corpus de la parroquia de la O. Y, bueno, saldrán en la procesión San Pedro Apóstol, el antiguo titular de la Hermandad de San Pedro y del Pan de los Pobres, que era la Hermandad de los Sacerdotes. Saldrá la Virgen de la O de San Miguel, ya que la grande, la titulada de la parroquia, solamente salen en motivos muy, muy, muy excepcionales. Y después la custodia del Corpus. El itinerario, para aquellos que estuvieron el día que salió de Santa Rita, pues, será distinto del tradicional de la fiesta del Corpus. Será el itinerario que hemos adquirido para las procesiones parroquiales, por ejemplo, en el mes pasado de mayo, la de Santa Rita de Cacia. Invitar a todo el mundo, pues, a seguir acompañando. La misa será a las seis de la tarde, aquí en la parroquia de la O. Y después, a continuación, pues, saldrá la procesión por las calles de la Feligresía del Barrio Alto. Invitar de nuevo a todos. Y que, bueno, pues, que el favor eucarístico no sea cosa de un día, sino que realmente, pues, habite en el corazón de los cristianos sanluqueños y motive la vida de los cristianos sanluqueños durante todo el año. ¡Gracias! 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 Te lo he dicho! ¡Gracias! 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 Bueno, la idea de abrir el proceso electoral eligió, ¿en qué consiste? Pues, bueno, el proceso electoral se abrió hace dos meses con la exposición, bueno, no es exposición, sino que cada hermano que quería ver sus datos del censo, para ver si estaban bien, pues se podía acercar por la Casa Hermandad. El sábado terminó ese plazo de dos meses y entonces ahora se ha abierto hasta el día 6 de julio lo que es el plazo de presentación de candidatos. Todos los hermanos que cumplan los requisitos que las normas diocesanas imponen, pues se puede presentar tanto a hermano mayor como a cualquier cargo de la Junta de Gobierno. El 6 de julio se abre el periodo en el que hace un llamamiento a todos los que... No, el 6 de julio termina, se abrió este sábado. Se ha abierto este sábado, el 6 de julio es cuando se cierra el periodo y una vez que se cierre el periodo, a partir del 7 de julio, ¿qué es lo que...? Pues a partir del 7 de julio, con todos los hermanos que se hayan presentado en su candidatura, con su correspondiente certificado eclesiástico y civil, pues se mandarán todas las candidaturas al obispado. Y a su vez también hay que mandar un informe del hermano mayor saliente y del director espiritual. Y ya en el obispado, cuando tenga todos los papeles, pues ya ellos hacen un informe favorable o desfavorable, ya depende de las circunstancias, normalmente es favorable. Y a partir de que vengan aprobados los candidatos, pues entonces en 10 o en 15 días más o menos, pues se celebrará el cabrido de elecciones. Es decir, tiene previsto la hermandad que en pleno verano se puedan celebrar las elecciones, ¿no? Sí, calculamos que puede ser a lo mejor final de julio o incluso la primera quincena de agosto, más o menos. Ya depende de lo que tarde el papeleo en el obispado. El papeleo en el obispado, por ejemplo, elige el mes de agosto de Sinavi, en todos los aspectos, ¿no? ¿Se pueden celebrar las elecciones? Sí, se puede celebrar. Lo único que sí es, claro, si antes no han venido aprobados los candidatos, por ejemplo, a finales de julio, entonces se puede celebrar. Lo único que sí se celebra en agosto, yo imagino que cuando se celebre el cabrido de elecciones, pues lo que es el acta de la votación, incluso la Junta de Gobierno, los cargos, no lo podrán confirmar, me imagino. Si es inábil, pues hasta septiembre que no regresará a la normalidad del obispado. Se habla ya de un candidato, no sé si lo ha hecho público, Francisco Quintero, Paco Quintero, ¿lo ha hecho público? Yo sí lo he visto en la tele, lo he visto que lo ha hecho públicamente, que ha dicho que tiene intención de presentarse. Hombre, yo como hermano mayor no tengo constancia oficial. Como hermano y claro de la hermandad, pues sí tengo conocimiento, pero oficialmente, hasta que no presente su candidatura, no hay nadie. No hay ningún oficialmente, claro. Elegio, en ese periodo, el verano, vas a tomarte un descanso, ¿no? Una vez que vas a hacer las elecciones, vas a tomar un descanso a menos de cuatro años. Vas a formar parte del equipo de Paco Quintero, te vas a apartar un poco de la hermandad. ¿Cuál va a ser tu papel? Pues mi papel, pues no voy a participar, no voy a formar parte de la Junta de Gobierno. Creo que ha llegado un momento de, como tú dices, descansar un pasito atrás, ¿no? Yo estaré para lo que buenamente pueda, ¿no? Y me requieran, en todo lo que sea. Pero me lo quiero tomar un poquito con más tranquilidad. Son muchos años ya la Junta de Gobierno y creo que es hora de descansar. Elegio, hemos visto, hemos vivido la festividad del Corpo. ¿Cómo lo vive? Por ejemplo, de hecho, nuestra hermandad del silencio, hace 23 años, la primera que se decidió montar un altar. ¿Cómo has vivido tú la festividad del Corpo? Pues, como tú dices, hace 23 años, era el año 1993, que era el Congreso Cuarístico Internacional, que presidió Juan Pablo II en Sevilla. Y, bueno, se nos ocurrió, para darle más realce a la festividad del Corpo, pues, y además en una fecha en una que no se montaban altares, estaba lo que es la celebración un poquito más decaía, pues darle un poquito de solenidad. La verdad que cuesta trabajo mantener durante tantos años el altar, porque, bueno, cambian las personas, hay veces que coincide como este año es el domingo de feria, cuesta más trabajo comprometer a los hermanos, pero, bueno, gracias a Dios, ininterrumpidamente, pues llevamos 23 años. Y la hermandad, bueno, pues, o yo, eso, yo, se participa asistiendo tanto al triduo del Santísimo, tanto a la parroquia de San Nicolás, que hubo la semana anterior, como también en la parroquia mayor, y, bueno, después asistiendo a la celebración de la Eucaristía Solende, previa a la procesión, y, bueno, y participando en la procesión. Eligio, estamos hablando del proceso electoral de la hermandad del silencio. Cuando tiene que requerir la presencia de los hermanos, ¿de qué número estamos hablando? Número de posibles votantes, ¿no? De hermanos para votantes. Sí, el censo creo que son unos 550 hermanos, más o menos, no me acuerdo si hay 551 o 552, son los que han venido en el censo que han venido aprobados por el Obispao. Si hay ahora algún hermano que, al mirar el censo, compreba que no está, porque le falta algún dato o lo que sea, pues, o sea, es un anexo que se manda a la vez que lo que son los hermanos que han presentado su candidatura. Pero, que yo sepa, nadie ha reclamado, por lo tanto, yo creo que será el mismo censo, son unos 550 hermanos. Elisio, la hermandad del silencio tiene repartida muchísimas actividades durante todo el año, durante todo el año. Te voy a asegurar que raro es el mes que no tiene alguna, creo que todos, incluso, aunque sea una misa. Yo creo que todos. Todos, ¿no? Es un buen programa de actividades el que tiene la hermandad. ¿Tú crees que puede pesar para la Junta Entrante tantas actividades? ¿Tú qué piensas? Yo, bueno, personalmente creo que una hermandad tiene que tener actividad durante todo el año, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a supeditar solo a lo que es la cuaresma y la Semana Santa, pues, entonces, yo veo que no es la obligación de una hermandad, ¿no? Yo sé que puede, a lo mejor, cansar un poco, ¿no?, de actividad todo el año, pero, bueno, también es verdad que quien se presenta a una Junta de Gobierno, pues, lo hace voluntariamente, ¿no? Entonces, sabe las obligaciones que tiene, las actividades que tiene la hermandad, tanto en sus reglas como en el régimen interno. Entonces, claro, yo pienso que todo hermano que quiera acceder a un cargo, pues, tiene que tener en cuenta los actos que hace la hermandad. Eligio Boillo, te hago una pregunta, ¿estás preparado personalmente y en todos los aspectos para dejar de ocupar un cargo de responsabilidad en la hermandad del silencio? Hombre, yo creo que sí, que estoy preparado, ¿no? Bueno, yo sé que al principio, pues, sí, va a costar el cambio de vida, ¿no? Bueno, de estar, de llevar 23 años en una Junta de Gobierno a estar un poquito más apartado, pues, me imagino que los primeros días, pues, lo notaré, notaré un poquillo raro, pero, bueno, como todo en la vida, pues, me acostumbraré. Además, como he dicho, yo tampoco me pienso apartar totalmente de la hermandad, pues, lo único que pasa es que lo que son las preocupaciones del día a día no las voy a tener. O sea, eso creo que voy a salir ganando. Pero en lo demás, yo creo que seguiré colaborando más o menos como siempre. Eligio, en estos días estamos celebrando el trido del Inmaculado Corazón de María a la Virgen del Amor. Otra de las actividades que tiene programa de la hermandad. ¿Cómo va? Incluso ahí ves a mano el sábado, ¿no? Pues, sí, ayer martes, día 9, empezó el trido en honor de la Virgen del Amor. El trido lo predica el Rebendo Padre, los monjos de Cinto del Castillo, Parroco de la O. El sábado, el viernes no hay celebración y entonces el sábado a las 8 de la tarde será la función solemne en honor de la Virgen, que predica nuestro directo espiritual, don Antonio Jesús Ángel Roja. Y la Virgen estará en vez a mano desde las 10 de la mañana hasta la hora de la misa. También, como todos los años, habrá una ofrenda flor a la Virgen. También se pide que si en vez de flores, que si pueden llevar alimento para parir las necesidades de caritas parroquiales de San Nicolás, pues se lo agradeceríamos a todo el mundo. Bueno, decir que se me ha pasado que para los que quieran ir antes de que termine el triduo, que empiece a las 7 y media en el Santo Rosario y a las 8 en la Santa Misa. En la festividad del Besalano, del Inmaculado Corazón de María, las puertas abiertas de San Francisco, y es un habitual que en el regreso de la zona del Pino entre hasta el interior de San Francisco la imagen de la Virgen del Rocío. ¿Se volverá a vivir este año, no? Imagino que sí, si la Junta de Gobierno y la hermana mayor del Rocío no tienen ningún impedimento, que yo creo que no, al contrario, pues allí estaremos esperándolos con las puertas abiertas. Yo creo que es el besamano más largo que hay en San Lucas, porque hay veces que hemos estado desde las 10 de la mañana hasta a lo mejor a las 12 o a las 1 de la madrugada, pero bueno, como el motivo es esperar a que llegue la hermandad del Rocío, y yo creo que para recibir a la Virgen, pues todo el tiempo que se tenga que esperar no importa. El altar de la Virgen y su vestidor siempre están atentos a que la Virgen luzca lo mejor, de por cierto, la belleza que tiene, cuando se la arregla con las manos de Antonio Bejarano, pueda ser el prodigio de que sea, recorran todos los guasas de media Andalucía. Bueno, yo creo que a la hermandad nunca le faltará tiempo para agradecer lo que es la labor de Antonio Bejarano, tanto como vestidor, porque yo creo que lo habrá igual que él, pero mejor dudo mucho que lo haya, después el cariño que él le pone a la Virgen, y después, bueno, una cosa muy fundamental, que la hermandad lo ve día a día, es gracias a él, yo creo que la imagen de la Virgen es más conocida en Andalucía que en San Lucas, vamos, yo, cualquier sitio que voy, que hay muchos sitios cofrades, pues conocen a la Virgen como si fuera de aquí, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en todo sitio, conocen a la Virgen y gracias, sobre todo gracias a él, que es el que la ha dado a conocer. ¿Te parece que te despidamos con la Virgen del Amor? Bueno, pues sí, hombre, a mí siempre me parece bien que te despida con las imágenes de la Virgen. Estaremos muy pendientes del proceso electoral de la hermandad del silencio, estaremos contigo esta noche, y veremos a ver cuál es el resultado. Bueno, yo creo que el resultado siempre será bueno, porque entre quien entre, y si es quien más o menos ha anunciado, pues yo creo que será un buen hermano mayor. Hombre, yo me imagino que todos los candidatos, no en la hermandad del silencio, sino en cualquier hermandad, todo el que se decide dar el paso es precisamente para engrandecer y ayudar a su hermandad, es evidente, a lo menos esa es la intención, ya luego las circunstancias serán otras. Pues lo he dicho, Ligio, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Todo un placer. Igualmente. Ahora te vas a marchar para hacerlo en la agenda gofrada, ¿no? Pues sí, si Dios quiere, ahora mismo. Y nosotros nos lo vamos a convencer, muchas gracias. Te lo vamos a convencer con imágenes preciosas de la dolorosa hermandad del silencio, que en silencio precisamente recorre las calles de nuestra ciudad de Sanlúcar en la noche del jueves, entre la noche y la madrugada. Pues lo he dicho, con imágenes de la visión del amor nos quedamos durante unos minutos. Gracias. 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 Nos quedan palabras para describir la belleza de la Virgen por las calles de Sanlúcar. El barrio alto, en el centro, donde sea. Afortunadamente una hermandad como la del silencio, que como bien nos decía Eligio Villos, de momento su hermano mayor, tiene una amplia programación de actividades repartidas durante todo el año. Nos vamos desde el templo de San Francisco, nos vamos al templo ubicado en las mismas puertas, en el extramuro de la ciudad, estamos hablando de la puerta de Jerez, pegadito a esa puerta de Jerez, está el templo de San Miguel, donde una de las hermandades de Gloria, si no la más antigua, por ahí anda la hermandad de San Antonio, bendito de Padua, que está en el corazón del barrio alto. Y para hablar también precisamente de San Antonio, de su fiesta, de su triduo, de preparación, nos acompaña esta noche Juan de los Chips. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. No me equivoco cuando hablo de la hermandad de San Antonio, de las antiguas de Gloria. Sí, que nosotros estamos ahí investigando, estamos intentando coger archivos de la hermandad y demás, buscando por el archivo de India, a ver por donde eran los comienzos de la hermandad, porque creemos que puede ser, si no la más antigua, una de las más antiguas que puede haber en la ciudad. En la ciudad. Y una devoción muy vinculada al barrio alto, pero muy extendida en la ciudad también. Sí, sí, la verdad que el santo, yo creo que es el santo por excelencia de San Lucas, que es con perdón de nuestro patrón, que nosotros también le tenemos mucha devoción y demás, pero devocionalmente la gente acercarse a San Miguel cuando abrimos las puertas, como nos pregunta por todos los 13 del año que tenemos nuestra misa, nos pregunta a qué hora la tenemos, con los cambios de horarios de invierno, verano y demás, la verdad que le tiene muchísima devoción. Una devoción que yo la he conocido en unas veladas esplendorosas, todo el mundo te lo habrá comentado, pero es bueno que la hermandad mantiene la festividad del 13 de cada mes como una fiesta en torno a la Eucaristía, es decir, que cada 13 en el Templo de San Miguel hay una bendición de panes y una Eucaristía de San Antonio. Sí, nosotros mantenemos siempre las tradiciones, porque mantener las tradiciones siempre culturalmente es muy bueno, y nosotros en la iglesia tenemos a nuestro santo y le tenemos que hacer siempre algo para que nos ayude en lo que se pueda, porque están los momentos que estamos pasando. Están momentos complicados para todos. Para todos, y más cuando es el santo de los pobres, que nosotros repartimos el pan, y vienen muchas personas desde Cáritas, desde todas las asociaciones vinculadas en la iglesia con los más necesitados, pues nosotros colaboramos con ellos con ese poquito que podemos hacerlo con el pan. Estamos a miércoles, la festividad, la salida va a ser el próximo día 13, que es sábado, que va a coincidir, casualmente, porque San Antonio ha salido siempre en su día, sea martes, jueves, lunes... Sí, excepto años puntuales, porque a lo mejor es que coincidía con una feria, o con cualquier actividad así más lúdica en la ciudad, el resto siempre ha salido su fecha al 13. Bueno, pues hay tridu de preparación, me imagino, ¿no? Tenemos tridu de preparación, tanto allí en martes como hoy miércoles, mañana jueves también tenemos los tres días, el viernes tenemos la función principal, y el sábado tenemos por la mañana la misa del mandar, la tenemos nosotros a la misa de los pobres, que le decimos nosotros, para entregar también nuestro kilo de pan a los pobres y demás, lo tenemos a las 11 de la mañana y por la tarde el mismo sábado a las 8 y media será la salida del santo por todas las calles del barrio Arpe. ¿Quién está al cargo de las homelías en el triduo y en las funciones? Pues nos tenemos a nuestro padre Eugenio, que estaba antes en la parroquia, el que estaba antes con nosotros en la parroquia, hace los tres días de triduo y la función principal es nuestro director espiritual don Juan Jacinta. ¿La imagen del santo se la dará el sábado sobre las 8 de la tarde? 8 y media, 8 y media, 12 más o menos sería el horario tripulado, por las calles de siempre. Las calles siempre, cogemos siempre Puerta de Jerez, cogemos calle Menacho, subimos Juan Grande, cogemos San Agustín, volvemos a coger por la calle Jerez y ya pues andaremos por la plaza arriba, llegaremos hasta la parroquia... ¿Cuántos hermanos conformáis la familia de San Antonio de Padua? Pues más o menos unos 220 o 230 hermanos. ¿Eso es un número corto? Sí, porque nosotros estábamos en unos 90 cuando entramos en la Junta de Gobierno. Va creciendo, ¿no? Va creciendo y la verdad que entre los jóvenes más que personas mayores, la devoción al santo siempre se tiene, pero se están apuntando la verdad que muchos jóvenes, con el tema del paso, tú sabes, esta modita de los cofrades, sacando los pasos y demás, la verdad que estamos consiguiendo la devoción del santo vaya creciendo. ¿Quién te ha enseñado a ti, Sipi? ¿Qué te acercó y qué te acercó al conocimiento del santo de San Antonio de Padua? Pues desde pequeñito mi madre iba a todo, tanto la novena, que se hacía antiguamente, hacía una novena del santo, pues yo iba casi todos los días, siempre está vinculado a la Puerta de Jerez, mi padre, toda mi familia vinculada a la Puerta de Jerez, así que otro lo quedaba. Hablamos de una importante renovación de gente joven en la hermandad de San Antonio, afortunadamente, para bien, también una renovación de su paz donde porta la imagen. ¿Cómo va esos estrenos? Pues muy bien, la verdad que estamos muy adelantaditos, este año también por algún percance que ha tenido nuestro tallista, que aquí también le mandamos un fuerte abrazo, el pobre tuvo un accidente trabajando, y no nos ha podido terminar lo que nosotros debemos proyectar en el año, y este año solo vamos a tener terminada la Peana del Santo, vamos a tener terminada la tallada. ¿Tallada? El paso está portado a costal, ¿no? Sí, que lleva con Antonio Jiménez, creo que desde 2000 o 99, 2000, por ahí lleva. Un poco de año, y todos sin problemas, ¿no? En el momento tiene sus dos cuadrillas, todo el mundo está muy contento. Y habrá hecho ya tus ensayos y demás, ¿no? Sí, nosotros tenemos casi todo terminado, ya esperando nada más que llegue la salida a triunfar del Barrio Alto, que el 13 de junio es el día del Barrio Alto. El 13 de junio, que compartís también con la parte baja de la ciudad, con la Virgen del Rocío. Sí, bueno, coincidencia de las fechas, nos condensamos, somos muchas hermandades, gracias a Dios, que podemos salir, que podemos hacer un montón de cosas, y este año hemos coincidido, también tenemos el beso a mano del amor, también coinciden en el mismo día, pero nosotros, la devoción del santo, nosotros es que no nos esperamos que haya ni menos gente ni más gente. La devoción del santo prácticamente sigue siendo la misma, y en el Barrio Alto siempre va a haber gente. El Barrio Alto, desde luego, va a arropar siempre al santo, de toda la vida. Sí, de toda la vida. Con veladas, sin veladas, pero cuando el santo... Sí, bueno, este año, por ejemplo, la velada es que el fin de semana pasado era feria, y no podíamos hacerlo, y si este año sale el sábado el santo, con el Rocío y demás, no hemos podido... Pero decía que con veladas, sin veladas, cuando el umbral de las puertas de San Miguel se planta San Antonio, yo creo que ya empieza a llegar gente de todas partes, y acompañándolo con las calles de Barrio Alto. Porque yo creo que es la hermandad saluqueña más arraigada al Barrio Alto. Sí, nosotros, yo creo que cualquiera que nos vea alguna de las juntas anteriores, pues, Antonio Díaz, que se ha mantenido ahí perenne toda la vida, Antonio Jurado, Lucas Halcón, y ahora que mostrará esta savia de tanto Ismael Ancela como hermano mayor... A todo el que nos ve por el Barrio Alto nos pregunta, bueno, y el santo, ¿en qué estrella hay este año? ¿Cuándo va a ser el trido? ¿Váis a sacarlo en su día, o se va a intentar sacar otro día? Y la verdad que todo el mundo nos pregunta por él, y cada vez que se abre la puerta de San Miguel es el chulo de... Se le tiene mucho cariño, ¿eh? No solo en el Barrio Alto, en todas partes. La verdad que es un santo que... Es el único santo que, a mí muchos párrocos y curas y demás nos han comentado, que es el único santo que se encuentra en todas las iglesias. En todas las ciudades del mundo hay un San Antonio. Y la verdad que a nosotros no nos orgullece aún más, si cabe. Y gente joven al frente de la hermandad, ¿no? Sí, nuestro hermano mayor lo que tiene son 34 o 35 años, que no tiene más. ¿Qué cargo tiene tú en la hermandad? Yo soy uno de los conciliarios, vamos, que tampoco soy más jovencito todavía, y soy conciliario. Ya llevamos nuestro quinto año, la hermandad siempre hace más de 5 en 5 años. 5 en 5 años. Bueno, pues yo creo que hay que invitar a todo el mundo, yo quiero uno que nos diga, Chipi, el porqué hay que ir el viernes al Barrio Alto a presenciar la imagen de San Antonio. Sí, el viernes, como tenemos la función principal, es el día más grande que tiene la hermandad, como cualquier hermandad, su día más grande es la función principal. Todas las misas la tenemos a las 8 y media con el rosario, excepto la función principal, que empieza directamente a las 9, como no tenemos rosario. 8 y media todos los días en San Miguel, martes, miércoles y jueves. Viernes la función principal y el sábado el día grande desde las 8 y media en la puerta de San Miguel. Quiero ver a todo el mundo. Chipi, nos marchamos. Bueno, le decía también a la Ligia hace un momentillo que el mejor regalo que te puedo hacer hoy esta noche es ofrecerte imágenes de tu santo. Sí, hombre. En las calles de Barrio Alto. Y yo lo he conocido en la parroquia. ¿Tú recuerdas cuando has salido de la parroquia? Sí, claro. Hace un poquito también has salido de la parroquia. De la parroquia. Pues nos vamos a quedar con imágenes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. De vuestra puerta de Jerez, de vuestra hermandad y de la presencia del santo por las calles de San Lucas. Muchas gracias. Muchas buenas noches. Nos quedamos con imágenes, precisamente de San Antonio de Padua, que es un clásico, un habitual, siempre verlo por las calles Barrio Alto. Y si no, miren. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estaban imágenes de San Antonio de Paduer, bandada Barrio Alteña. Y, bueno, hemos hablado a lo largo de esta noche, del día 13, que, bueno, es San Francisco se abre par en par, está la Virgen del Amor de Besa Mano y también, por supuesto, aparte de la imagen de San Antonio por el Barrio Alto, será la imagen de la Virgen del Rocío. Le damos la buena noche también a nuestra siguiente invitada, Espevi Pérez, hermana mayor del Rocío. Buenas noches. Buenas noches, David. No sé por qué te iba a decir. El silencio, no sé. Cuando se acaba de marchar al niño. Eso es. De momento tenemos ya, bueno, hemos vivido un Rocío con una intensidad, antes de acercarnos a todo lo que hay programado para la hermandad, pues una descansada ya del Rocío, ¿no? Sí, mucho, mucho. Mucho, ¿no? Bueno, aparte, bueno, ya hace unos días que volvimos, pero este fin de semana, pues teníamos que poner también un poquito de orden allí en la casa, en la aldea, y me fui. Y hemos estado tres días limpiando, ordenando, pero muy tranquila, muy feliz. El Rocío estaba de, yo qué sé, parecía que estábamos en el cielo. Increíble. Yo vengo relajísima y con muchas ganas de trabajar. De trabajar. Felicitamos también nosotros a Juan Ignacio Reales porque ha tenido a bien los hermanos de la hermandad del Rocío, de la hermandad matriz de Almonte, de volver a depositar la confianza. ¿Quién lo ha llamado? ¿Habla con él? Bueno, hemos estado juntos. Estuvimos, porque yo me fui el viernes por la noche y el motivo de eso era que el Rocío, no había ni un alma, estaba vacío, no había nadie. Claro, estaba con el tema de las elecciones, las votaciones para la Junta Nueva. Y ya el sábado coincidieron todos en la misa de las ocho, que fue en acción de gracia por como había transcurrido todo y demás. Y allí los vi a todos. Y después estuvo un ratito con nosotros en la casa de la hermandad. Bueno, todos muy contentos. Gracias a Dios, vamos, sin incidentes ni nada. Y contentos porque, bueno, ha sido reelegido otra vez y su Junta Nueva, que la mayoría son todos los que estaban, excepto dos personas nuevas. Y por lo demás, pues muy bien. Estaban encantados, claro, y es lógico. En esta romería, Pepi, en este Pentecostés 2015, ha tenido que ser una romería complicada para ti. Entre otras cosas, pero complicada en el sentido de, bueno, pues saber que para el 2016, si Dios quiere, harás el camino. No lo harás con la responsabilidad, como la hermana mayor, pero sí has dejado tu impronta, tu sello y tu forma de hacer a la hora de ir trabajando con esta complicada hermandad que somos. Este fin de semana ha sido también poquito, porque bueno, de alguna manera te vas despidiendo de las cosas, porque es lógico, pero bueno, muy satisfecha, muy satisfecha y muy feliz, porque además la romería ha sido muy buena, muy buena, hemos convocado a toda la gente, hemos estado acompañados y arropados por todo el mundo, y bueno, para mí ha sido del 10 con alguna cosa, porque si alguien dice que todo ha ido bien, también puede estar engañándose el mismo, pero bueno, una tontería de lo mismo, de todo, que somos mucha gente, y cada uno somos de una manera, y vivimos el Rocío de distintas formas, pero satisfecha al máximo, vamos, y feliz. Desde luego, lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir, en mitad de camino entre Sanlúcar y la aldea del Rocío, en mitad de camino aproximadamente, hay un momento para el descanso, para reponer fuerza, para hablar de la Virgen en ese sopetón, que a partir de ahora será desde luego un lugar de oración también, es importante que la hermandad del Rocío de Sanlúcar haya puesto esa imagen, ¿verdad? Hombre, eso no lo hace cualquiera, y tampoco te dan los permisos así para hacer esas cosas, pero la verdad es que hay tan buenas relaciones, lo mismo con el parque, que con la propiedad de ese terreno, que es don Jaime González, y bueno, todo fue amabilidad, y decidirlo, y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo proponemos? Oye, vamos con el no, que nos dice que sí, pues encantado, y todo fue eso, amabilidad, y todo el mundo muy bien, y bueno, ahí está, y eso quedó para todo, ya yo lo dije en ese día, eso era un recuerdo para la gente que habían pasado por allí durante siglos, para los que estamos pasando, y para un futuro para los que siguen pasando por ahí, y cuando pase, diga, ahí está, la Virgen de Rocío la puso la hermandad de Sanlúcar, porque llevaba tres siglos pasando por ahí, ella y bueno, y a la vez, todas las hermandades de Cádiz, y la verdad que fue muy emotivo y muy agradable el ratito que estuvimos, con Juan Ignacio, con todo el mundo, y por supuesto con los almonteños, con los almonteños, con José Lito, con Manolo, con todo, la verdad que fue muy emotivo y muy bonito. Llegamos al Rocío la tarde, la noche, ya más bien del viernes, nos tenemos que acostumbrar que con el quitar las hermandades de la presentación del sábado, las últimas nuevas, a la tarde del viernes, vamos a entrar casi siempre de noche. Sí, pero mira, fíjate, había, yo no sé, yo creo que te lo comenté en una entrevista de uno de los ratitos que hemos charlao, de tanto como lo que hemos charlao, y justo el sábado por la noche, pues una vez que se terminó la misa, bueno, la hermandad madre y todas fueron la junta, estuvieron en casa de unos amigos que la habían invitado, y les dije, bueno, que estoy en la casa de la hermandad, y allí estuvieron también un rato, y estuve hablando con Ángel, con el delegado de Romería y Belgrinación, y le estuve diciendo, hombre, ya la preocupación mía de lo que habíamos vivido y lo que tendremos que vivir, pero también es verdad, ya eso lo habían, esa solución para la hermandad de Sanluca, perdón, y la hermandad de Huelva ya la tenían ellos, ellos han empezado a las 6 porque eran 30, a hoy, eso hace hace 12 años, ya son 34, pero ellos, claro, ellos no van a prolongar para la noche, ellos van a prolongar para el día, entonces, pues ellos irán adelantando las 5, las 5 y media, y así sucesivamente, para que nosotros nunca pasemos de las 9, como muy tarde, las 9 estemos andando por el Rocío, ya es un alivio, ya es un alivio. Ya lo tienen pensado, bueno, por usted, el Rocío impresionante, la Virgen llegó a posarse delante de la hermandad de Sanlúcar, lágrimas, 5 sacerdotes, yo creo que, bueno, se vivieron momentos... Igualmente, igualmente. Igualmente, iba a ser un momento malo, a ver, porque yo cuando vivía a los 5 cura, y de aquí le doy la gracia a los 5, he puesto en fila a los 5 llamando a la Virgen y dándole los vivas y rezando la salve, pero yo me quedé detrás, y yo me hacía una... me hizo un muro, me hizo un muro, y yo decía, bien, el Rocío, que no te veo la cara, que no te veo la cara, y bueno, sí, nos fuimos para el lado, nos fuimos buscando, porque estaban los 5 ahí llamando a la Virgen como todos a una y rezándole la salve, y fuimos emotivos, muy bonitos, y bueno, y muchas cosas, ya sabes, que nos vamos despidiendo, que yo le decía el sábado a Eusebio sentado allí afuera en el porche, digo, el año que viene vamos a ver a la Virgen a Cursiti, en aquel donde la hemos visto siempre, siempre la hemos visto de espalda a la hermandad, hombre, la hemos visto de frente cuando llegaba a la hermandad, pero siempre de espalda, abajo de donde se prepara la pontificada, y él siempre me ha dicho, no te muevas, tú los pies quietos, no te mueves y deja los pies, y digo, el año que viene volvemos nosotros a Cursiti, así Dios quiere. Es un lugar también de privilegio para las cámaras de Costa Noreste, siempre estamos en las puertas de la casa hermandad, y es el lugar que se monta para el pontificar de la mañana. Sí, es muy motivado, la verdad que así fue muy bonito, yo creo que la Virgen de Noche tiene un encanto muy especial, y eso de ya amaneciendo, y era más de noche que de día, y fue muy bonito, muy bonito. Yo no escuché el tiempo que estuvo allí la Virgen, porque normalmente parece que siempre hay alguien que mira el reloj y dice, ha estado ocho minutos, ha estado ocho segundos, ha estado... pero no sé, a mí fueron unos momentos muy emotivos y muy bonitos. Hablaremos con Pepi y Largo y Tendido en un programa especial que tenemos pensado, una vez que se vaya acercando desde luego el fin de su mandato, porque no le quepa la menor duda que todavía queda mucho, muchísimo, no mucho, muchísimo que hacer de aquí hasta que cada uno de los hermanos del silencio vayamos a depositar nuestro voto, de hecho porque quedan muchísimas actividades, afortunadamente muchísimas. La prueba de ello es que hoy vamos a hablar de lo que tenemos más inmediato, pero hay muchísimas actividades. Muchas gracias. Porque este fin de semana, Pepi, ¿qué vamos a vivir en el mundo? Bueno, este fin de semana nos toca sacar nuestra titular, nuestra imagen, que nosotros antes estábamos hablando que coincidíamos con San Antonio, pero no es la primera vez que coincidimos con la procesión de San Antonio, pero que bueno, que la gente van para el barrio alto, vienen al barrio bajo, van al pino y se van turnando de un lado para otro y lo mismo vemos al santo, como ha dicho Chipi ahora, que después queda la Virgen de Rocío en la calle Ancha y después, por supuesto y antes, viendo a la Virgen del Amor, a su Virgen. Estamos en ese encuentro siempre, como novedad en la salida, ¿a qué hora es? ¿A las 7 de la tarde? No, este año siempre es a las 7 de la tarde, pero este año, con el motivo de que el año pasado estuvimos en la barriada nueva, que bueno, ya no es tan nueva, pero la barriada de Verdigones, la asociación de vecinos, puso allí un azulejo muy bonito, conmemorando el primer día, la primera vez que va la Virgen allí, pues vino diciéndonos que a ver si podíamos estar un ratito más, y bueno, el ratito ese más no podíamos quitarlo al itinerario ni a la hora, no a la hora, porque casi no llega a la hora el tiempo que estamos en el pino, entonces la solución era salir antes, adelantarla, porque yo no soy partidaria de que la Virgen esté a la una de la noche en la calle, yo a las 12, las 12 y media como en mi tarde, que es como vamos a acompañar, y a mí me gusta eso y a lo demás y a la unta y a todo, y entonces la forma, bueno, pues nada, salimos una hora antes y ya podemos darle el gusto a la barriada y a todo el mundo, y a las 12 y media pues está así Dios quiere, San Jorge. Bueno, a las 6 de la tarde, buscando primero las calles del centro, buscando la calle Bolsa para acercarla hasta el grupo Rubiño, la barriada Rubiño, allí le hacen... Allí le hacen, igual que siempre, le hacen la alfombra, la alfombra, estaremos allí un ratito y los costaleros van a entrar cada puerta, que siempre hay alguna persona mayor que le cuesta llegar al sitio, y una vez que terminemos allí, pues directamente para la barriada Verdigones, que le montan un templete... Un templete, muy bonito, y además se vuelcan allí también todos los vecinos, y a continuación por Pino. ¿En el Pino es donde más tiempo está? En el Pino, ese tiempo es sagrado allí, eso no se puede cambiar, se han cambiado muchas cosas de la procesión, porque conforme hemos ido pasando el tiempo, pues hemos visto, que bueno, no sé, pues nosotros lo hemos visto así, que había que arreglar muchas cosas y que la procesión es una procesión, no es una feria, ni una... no es una velada, porque la velada es antes de la procesión, pero no lo veíamos cosas de mucho, y entonces decidimos que, que bueno, que el ratito que estuviera en el Pino era para rezar un rosario, para que los niños, los niños chicos o la camarera lo acerquen a la Virgen, y ya pues a continuación seguir el camino, que ya cogemos calle Barrameda, llegamos a nuestra... a San Nicolás, al sitio de ella de muchos años, a San Francisco... a San Francisco, que otra vez coincidimos con el beso a mano de la Virgen del Amor, que es una cosa muy bonita, allí dentro las dos imágenes, y ya pues nada, Santo Domingo, que nos estará esperando nuestra parroquia, la cofradía de los estudiantes, y ya pues, como muy tarde, ya te digo, como doce y media, estaremos en... Dentro ya de esas cosas, que es intención de la Junta de Gobierno, que no le den ir a dos, ni... No, no, no... muy tarde, a doce y media, que es una buena hora, desde luego. Sí, sí, es muy buena hora, porque además tenemos un recorrido muy... desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche, son horas, ¿no? Y horas para que la gente esté en la calle, y puedan ver a la Virgen donde quiera que esté, calle Ancha, San Nicolás, San Francisco... Que la puede ver por muchos... Que la puede ver por muchos sitios. Y a buenas horas. Terminamos con la salida, hay beso a mano a la Virgen también ese día, ¿no? También. Bueno, ya la hemos empezado hoy. Hoy. Hoy hemos empezado el beso a mano, hoy miércoles, y está en el horario que está la capilla abierta, de diez a una de la tarde, y por la tarde de siete a nueve de la noche. Y ya, pues, hasta el sábado que... Vamos, ya viene por la noche, se colocará en el templete, y el sábado, pues, amanecerá para... para sacarla por la tarde de la procesión. Esto es lo que tiene programada la hermandad de cara a estos días. El beso a mano, la salida a la Virgen en la tarde del viernes, la presencia en Verdigones, en el Grupo Roviño, en el Pino, bueno, pues, en muchos lugares de esa parte, Salucas, donde siempre ha estado la imagen de la Virgen del Rocío. Pues bien, aparcamos eso porque de aquí, y luego hay también un encuentro de jóvenes que se van al Rocío. ¿Por qué fecha es? Pues, esa va a ser la última semana de julio. Pero antes tenemos otra cosa muy importante, Javier, que lo que todo el mundo sabe, que es lo que a mí me gusta, que es la obra social de la hermandad. Seguimos con el festival, bueno, con el festival no, con lo que hicimos con Jerez en los dos caminos, haciendo el mismo camino, dos formas de vivirlo. Dos formas de... Junto con... Bueno, y lo vamos a hacer en la Plaza de Toros, el 18 de julio. Y eso, pues, ya está cogiendo formas. Ya hoy han estado el directo de nuestro coro, no Kiki, sino en esta ocasión Manolo Lovato, con el de Jerez, estuvimos el jueves con Carmelo, ya nos ha estado explicando los pros y los contras, y los buenos y los malos que tiene. Y bueno, pues ya le vamos a dar larga y vamos a que sea a culminar, porque la verdad es que lo de Jerez salió muy bien, económicamente, hemos estado ayudando a muchas personas, y ahora, pues, esto puede ser otra oportunidad de seguir el verano ayudando a muchas familias necesitadas. Quiero que quede muy claro, porque Pepe acaba de decir que mediados sobre el 18 de julio, hay una parte importantísima de la hermandad del Rocío de Sanlúcar, la de la hermandad, que hace una labor social con ese encuentro entre Jerez y Sanlúcar, Sanlúcar y Jerez, pero que luego llegan las navidades y también hacen un maradón con esta casa que también es para ayudar. Es decir, que no le queparan la menor duda que la hermandad del Rocío está muy cercano siempre a lo más necesitado. Siempre, 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 porque yo digo que esas puertas están abiertas todos los días y todo el mundo lo sabe. No es el horario de esto. Ahora, con él va desde que te vas a tomar café, de allí desde muy tempranito, pues una puerta abierta para todo el mundo. Siempre viene alguien pidiendo algo. Y si no se puede atender en ese momento, pues se busca la manera, si no es hoy, mañana, de poderla socorrer en lo más urgente o lo que surja más. Porque es muy triste que te venga alguien diciendo que se ha ido su niño sin desayuno al colegio. Entonces, pues, ahí está Antoñito por la tarde, hacemos nuestra recolecta y lo mandamos a comprar. Y así, pues, el día a día. Bebé, estamos hablando de julio... Bueno, y el encuentro de los niños que es final. El encuentro de los niños que es finales de julio, en agosto, tenemos muchas cosas preparadas en esta ciudad, pero nos queda septiembre. Sí. En septiembre el monumento, ¿cómo va? Muy bien. ¿Quieres reunir con la convención? ¿La convención ha sido informada? Sí. Ahora, esta semana, no sé, creo que no. Ya la semana que viene nos volvemos a reunir, pero hace muy poquitos días hemos visto una foto que estuvo Nicolás con el... ¿El autor? El autor de la imagen y el del monumento. Y ya vimos algo. Nos lo vimos mucho. Mucho. Si Dios quiere... Si no, en septiembre será el primero de octubre. De octubre. Pero si Dios quiere, antes de irme, pues... Quedará colocado, ¿no? Quedará colocado, ¿no? Hombre, sí. Porque la verdad es que la comisión está trabajando muy bien. Y ahora lo que queremos empezar es ya... La comisión, cada uno tiene su... Su misión. Su misión es su cometido, ¿no? Pero ahora lo que queremos hacer es más partícipe a todo el pueblo de Sanlúcar, a que cada uno contribuya con muy poquitas cosas, pero que siempre sepa que yo puse ahí un... Mi granito de arena también lo puse. Y bueno, lo haremos ahora ya a partir de que terminemos con... Esta semana con... Con el tema de la procesión. Bebi, para la bendición del monumento a la Virgen del Rocío, me imagino que en este caso la Junta de Gobierno que tú presides hará una solemnidad, ¿no? Lo tendremos que hacer, por supuesto. Por supuesto que sí. Es que además el monumento se lo merece porque... Ya lo hemos visto, lo hemos hecho público en las dimensiones que lleva y como es una preciosidad. Entonces, pues no se merece más otra cosa que hacerle un día muy solemne para eso. Así que... Es decir, ya se está preparando todo. Se está preparando todo, ¿no? Sí, sí. Y cada vez que nos reunimos contigo hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Lo he dicho, tenemos preparado también un programa con Bebi Pérez para centrarnos a ese periodo que ya estaba al frente de la hermandad del Rocío de Sanlúcar. Desde el principio hasta el fin, ella tiene buena parte de ese archivo de esta casa porque Tequi y ella también son buenos amigos. Nos llevamos muy bien. Y Tequi pues nos deja todo para grabarle todo al momento. Entonces le puedo decir que terminó el Rocío y era la única persona que tenía todos los Rocío grabados en el disco duro de Bebi Pérez. Hombre, para eso se lo di, para eso me lo compré y se lo di. Porque para que después no tengamos que estar diciendo Tequi. Y yo sé que él tiene muchos compromisos, que tiene mucho trabajo. Y bueno, pues yo quería tener, igual que Eusebio, todas las cosas que hemos vivido durante estos doce años, que aparte de lo mío, lo de él, ¿no? Y ya lo tengo. Y ahora me ha dicho, Bebi, ¿te quieres lo llevar? Digo, no, no, déjalo, que todavía me queda. Todavía me queda, ¿no? Todavía me queda porque para después cuando acabe todo esto, ve todo el mundo tranquilamente. Son muchas horas de... No importa. Muchas horas voy a tener después. Imagínate que ahora no tengo tiempo ni siquiera para apacentarme en media hora y decir, voy a poner el vídeo, voy a poner el DVD y me lo voy a ver. Es que no tengo tiempo. Así que después ya lo tendré todo el tiempo del mundo. Una valoración. Me resisto a no hacerte esta pregunta, aunque la tengo pensada para el siguiente programa. Al frente de la hermandad durante estos cuatro años, ¿has perdido algún amigo? ¿Has encontrado algún amigo? He perdido alguno. He perdido alguno. Pero he encontrado más. ¿Ha encontrado más? Sí. Es muy triste, es muy triste de que tú te veas con alguien que tú has tenido una vinculación muy grande en tu casa, en tu familia, aunque sea de la calle, ¿no? Y que no te saludes por una tontería, por una pamplina, porque a lo mejor me he equivocado. No te puedo decir que no, lo que pasa es que si no sé por qué, tampoco puedo decir, si me he equivocado yo, pues pedir perdón, que somos humanos y nos equivocamos. Pero yo llevo, y lo he repetido muchas veces y usted vio igual, me llevo una agenda de teléfono muy grande y con muchos amigos, y amigos de verdad, que a lo mejor sabemos que no nos vemos, pero sí sabemos que están ahí y que cuando tú los llames, cuando ellos te llaman, pues estamos los unos para los otros. Eso es muy importante. ¿Cuándo se abre? Porque mucho se habla de las elecciones en la hermandad del Rocío, pero de momento no está abierto el proceso electoral. Hemos hecho hincapié en dos candidatos que han hecho público, que se van a presentar, en este caso es Paco Galán y Rafael Galvez, pero el periodo ni siquiera se ha abierto y pueden aparecer cualquier hermano que quiera, porque ¿cuándo se comienza? Te agradezco que saque el tema ese, Javier, porque bueno, ahora en la romería se ha dado el caso ese, el miércoles cuando terminamos de la misa, se acercó una señora para mí y me dijo, oye, ¿tú no dijiste en la tele que tú ibas a hacer público los candidatos? Digo, hija, yo no he dicho eso, vamos, ahí está y además, eso puedes saberlo de aquí por todo, que hoy ya no puedes decir, no bebió porque no sabes, hace así, ¿cómo se llama esto? Cuando se recupera una imagen, bueno, pues ahí está y yo no lo he dicho, yo como Pepi Pérez sí sé lo que hay en la calle, pero como hermana mayor no, porque además ni está abierto, ni nadie ha venido oficialmente a la hermandad, nada, yo no puedo decir nada porque el plazo no está abierto, porque sí sé que hay dos personas que han hablado y lo han hecho ya públicamente, pero puede salir alguien más. Puede salir. Entonces, yo porque me tengo que reflejar y aparte pues hay personas que dicen, oye, era una forma que tenía la hermandad o eso es una costumbre de decir los candidatos, los últimos, pues no, no señor, José Bío dijo en su día, un día en la última misa, mire usted, me presento yo y estas dos personas, o yo y esta persona y ya está y lo decidió él, pero que no es tradición ni mucho menos y ya te digo que además como hermana mayor yo no me tengo que reflejar con nada, porque no, porque ni el plazo está abierto, ahora mismo está el censo, está para llevarlo al obispado, hasta que no venga devuelto, después estará expuesto a los hermanos y después el censo todavía queda, que es que todavía queda, que es que todavía queda, que Pepi Pérez queda mucho todavía. Hasta la peregrinación. La peregrinación también, es verdad, porque tampoco se la puedo dejar que entre, porque tiene mucho trabajo y no me parece justo que llegue una persona ciega y lo coja, por el bien de todo no, así que esperaremos a terminar la peregrinación y después ya serán las elecciones. Esa misma pregunta se la ha hecho al Ege Ovillo, el que va a dejar el cargo de la Armandad del Silencio de Sanlúcar, ¿estás preparada para dejar de ser hermana mayor? Sí, yo igual que él, y aquí se terminó, fue un ciclo que ha durado 12 años, los 8, 12 y los 4 míos, yo me voy muy contenta, muy satisfecha, además lo dije, a mí me decían, bueno a ver, si tú has estado con tu marido, ¿por qué te presentas tú? Yo le dije que yo lo quería vivir en primera persona y así lo he vivido y así lo he sentido, para lo bueno, para lo malo, para todo y la verdad es que bueno, yo creo que ya nos toca vivir un poquito más relajados, porque quiera o no quiera, la última entrevista que estuvimos aquí contigo me dijiste que sonriente viene y yo te dije, pues sí, pues a la huerta sería igual, pues lo mismo, he entrado gracias a Dios, la romería ha ido muy bien, no ha habido percance ninguno con personas, siempre hay una historia porque somos muchos, porque volviendo a lo mismo, si buscamos unas imágenes del camino, hay una señora que me dice, pues la voy a ver porque, pero mira Javier, resulta que esta familia se queda atascada, pero es igual que la peregrinación, es igual, tú tienes que ir detrás del banderín y en la romería tú tienes que ir detrás de la carreta, ahora si tú te vas fuera de la hermandad, pues resulta que tú llegas a Marismilla a las 2 de la tarde, te pones y te pones a comer, hasta las 5 no sale la hermandad, claro, cuando llegamos allí, se fueron antes, se atascaron, cuando llegó allí la hermandad llevaba una hora esperando, pero hijo, y la hermandad que sabe dónde estaba tú, después yo creo que a lo mejor tendría que venir a buscarme, sí, pero yo creo que a darle la gracia a la hermandad, porque lo he dicho y lo digo muchas veces, hoy hay que entrar en el parque con vehículos muy buenos, porque cuando está el tiempo tan seco como estaba y la arena tan movida, el camino ha estado malísimo, tanto así que este año, y que pasó igual que el año pasado, este año decidimos llevar otra cabeza de trastor por los problemas de los ataques, entonces tú con una familia muy grande, con muchos niños chicos, tú no puedes llevar un trastor viejo, porque es que te puede pasar y no es por el problema que tú le de a la hermandad, es porque tú puedes amargarte pues el primer día, tú fíjate que acabábamos de salir y ya estaba todo el mundo, claro cuando yo llegué, es que llevábamos una hora esperando, y es que la hermandad estaba comiendo un kilómetro atrás y se supone que delante de la carreta no puede ir nadie, porque detrás de la carreta viene toda la comitiva, tiene la infraestructura, los tractores, todo, pero claro se había ido antes y después pues la hemos tenido que remolcar hasta el Rocío y a la vuelta la hemos tenido que remolcar hasta Sanlúcar, así que eso es como todo, pero que todo muy bien. Bebe, muchas gracias. A ti, a ti, a ti, como no me he liado charlando contigo. No, pero, a ver qué es usted, esta es la última, aquí con Pepi nunca ha terminado. No ha terminado. ¿Cuántas veces te han parado la gente en la calle y te han dicho, Bebe, te he visto en la tele? ¿Cuántas veces? Muchas, 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 y eso le tengo que dar las gracias a Costa Noroeste, a ti, a Luis, a todos, porque es que la gente se lleva hasta las 2 de la mañana, viendo la televisión, pero no es ya de Sanlúcar, es que en Almonte, hay muchos almonteños que me conocían porque me están viendo en la tele, y porque conocen a la hermandad de Sanlúcar y todos los movimientos de la hermandad de Sanlúcar por la tele, y la verdad que ha sido mucha gente, muchísima, y yo de aquí os quiero dar las gracias, porque de verdad es que ha sido el Rocío más grande, de lo que... Nosotros lo hacemos grande porque encontramos gente grande, afortunadamente, en la hermandad del Rocío de Sanlúcar, a ello, a todo el equipo humano de la hermandad, que siempre atento al equipo de Costa Noroeste, hace que todo sea mucho más fácil, y prueba de ello es que la gente han vivido desde sus hogares el rocío en todos sus aspectos, en todos los rincones, en todas las oraciones, en el rosario, en el salto, en la llegada de la Virgen, en la llegada de la hermandad, en la noche mágica de las velas. El esfuerzo de esta casa siempre compensado con el esfuerzo que hacen la gente de la hermandad. De la mano vamos al fin del mundo, y poco más. Muchas gracias, bebi, buena noche. A ti, a ti, a ti. Nosotros nos quedamos con imágenes de algo que vamos a vivir también este fin de semana. Vamos a pasar a imágenes de la Virgen del Rocío, y tras ella, yo me voy a trasladar hasta la parroquia de Santa Ángela, de Santa Ángela, se me iba el nombre, en la de Cilla, para ver, desde luego, el estreno importante de este domingo, con motivo de la octava del Corpus, en ese lugar de Sanlúcar. Vamos con imágenes de la Virgen del Rocío. No hay obra humana, no hay obra humana, que bajo de los cielos, una mañana que bajo de los cielos, una mañana que bajo de los cielos, una mañana. Eso sería para ser reina y madre, eso sería para ser reina y madre, Santa Lucía. ¡Vámonos con el niño del vino! Siempre marando los gritos del Rocío, siempre marando los gritos del Rocío, siempre marando. Siempre marando lo mismo que la Virgen, siempre luchando lo mismo que la Virgen, siempre luchando. Como de aroma, niño de la marisma, como de aroma, niño de la marisma, de acá, paloma. Cuando por la mañana la Virgen sale, cuando por la mañana la Virgen sale, cuando por la mañana la Virgen sale. La Virgen sale, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene, para rezarle. Que no le resta a esa blanca paloma, que no le resta a esa blanca paloma. La Virgen sale, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene. La Virgen sale, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene. La Virgen sale, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene, para rezarle, a la razón se detiene. Hoy de mañana, los roperos a Jorge, hoy de mañana, compreendo el amarillo de su medalla. Dejo a la medalla, de monstruos de paquete, fue la carrera, y con la garganta lo que se queda. ¡Qué buena gente! ¡La salud al camino! ¡Qué buena gente! ¡No quiero decirlo, salve la miente! ¡Con este camino, pesado y lento! ¡Pesado y lento! ¡Pesado y lento! ¡Pesado y lento! ¡Y los huelles de pena! ¡Vas sin aliento! ¡Vas sin aliento! ¡Y el paletero manda! ¡A ver, te he querido! ¡Para cualquiera y un lado, no fue yé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Y llora el coto, que intenta la marisma, y llora el coto, el paso de la vida es que a un bala roto. Las balas rotos, los arboteños marcan, sumar a rielos, y hace todo el mundo quedarse quieto. Las balas rotos, los arboteños marcan, sumar a rielos, y hace todo el mundo quedarse quieto. Las balas rotos, los arboteños marcan, sumar a rielos, y hace todo el mundo quedarse quieto. La mago mía, revueta la caneta, la mago mía, la reina y la bendita, y de alegría. Y de alegría, y de como Romero, y de ola doñana, por cada palma y con cada sevillana. Por tan francisco, se pica la campana, para recordar, que la ropa antigua es anícola. Bueno, pues el recebimiento de los más jóvenes que siempre tienen ese privilegio de cantar a la Virgen en esta plaza del Pino. Son los más jóvenes de esta escolaría, que ya es un habitual siempre cantarle a la Virgen. Ya la Virgen viene buscando este lugar donde la van a colocar. ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! De mi vieja saluqueña, se parece a la del monte, como una hermana pequeña. Se parece a la del monte, como una hermana pequeña. Y yo le canto a mi vieja, y al patocito divino, y al patocito divino, ¡Viva la Blanca Paloma, y viva su barrio destino! ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! ¡Qué bonita es la cara de mi vieja saluqueña! Y yo le canto a mi vieja, y al patocito divino, y al patocito divino, ¡Viva la Blanca Paloma, y viva su barrio destino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a tener en la octava del Corpus un estreno importantísimo, lo hemos dicho a lo largo de nuestro programa y lo vamos a recordar ahora porque nos hemos trasladado hasta la parroquia de Santa Ángela. Le damos la buena noche al Padre Iván. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el estreno importante, el sueño cumplido de que el Cristo en la profesión del Corpus vaya con toda la dignidad posible y con el esfuerzo de los que componen esta gran familia que es la parroquia. Y estamos viendo un estreno importante, este templete, ¿verdad? Pues sí, yo creo que este es el tercer año que sacamos el Santísimo a la calle y ciertamente para que bendiga todas las casas de tantísimas personas que a lo mejor incapacitadas no pueden venir a la parroquia o a lo mejor con distintas dificultades. Y nosotros, pues yo digo siempre que la dignidad no lo hace el lujo, la dignidad no lo hace el lujo. Hemos salido anteriormente en dos Corpus muy sencillos, muy pobrecitos, ¿verdad? En madera. ¿Pero por qué? Pues porque Jesucristo tampoco llevaba mucho lujo encima. Jesucristo llevaba pues una chancla y un hábito así muy sencillo, sin ningún tipo de oro ni nada. Lo que sí es cierto es que el pueblo cristiano quiere pues darle todo lo mejor que puede pues al Señor, ¿no? Y lógicamente pudiéndose hacer, como decía San Juan María Vianney, ¿no? El santo cura de Ars, pudiéndose hacer todo lo mejor para el Señor. Y esto es así, ¿no? Pudiéndose hacer, ¿no? Nosotros pues este año hemos podido hacer esto, ¿no? Ciertamente es un templete precioso, ¿no? De la casa de Manuel de los Ríos, ¿no? De Sevilla. Y bueno, se ha podido hacer. O sea, yo siempre digo que el Señor es el que va por delante, ¿no? Y si el Señor ha querido que este año pues pueda salir así por el barrio de su feligresía. Además, tengo una feligresía que está todo el mundo volcado totalmente con este evento, ¿no? Del Corpus. Y me parece que son 12 o 14 altares de Corpus que hay preparados. Que si quieren sacar también los muchachos el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí está su curva, le dice que sí. Quieren sacar la Inmaculada. Venga, adelante, muchachos. Es decir, lo importante ciertamente es acercar a la gente a Jesucristo, ¿no? Y el barrio Jesucristo, ¿no? También tengo que hacer notar, ¿no? A Manolo, ¿no? El Butanito, ¿no? Que todo el mundo lo conoce aquí en San Lucas, ¿no? Porque ciertamente cada vez que lo he necesitado ha estado presente. Y este año pues no iba a ser menos, ¿no? Lleva ya dos años saliendo con nosotros. Y este sería el tercer año que ofrece su servicio, su banda, ¿no? Para que en definitiva el Señor vaya lo más engañadamente posible, ¿no? Incluso también en la música, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy agradecido a toda la barriada de la dehesilla, especialmente a la gente que tengo aquí en la parroquia, ¿no? Que están trabajando tan incansablemente por nuestra parroquia y para que el Señor pues salga su divina majestad pues con lo mejor posible, ¿no? Y nada, estoy muy agradecido al Señor siempre. Estamos viviendo unos cambios importantísimos en esta parroquia, siempre abierta de par en par, con mucha actividad, con muchísima... Gente, ¿cómo lo consigue? Bueno, yo no soy el que lo consigue, lo consigue el Señor, ¿no? Y lo hace pues porque ciertamente yo pienso que para que una parroquia lo primero para evangelizar es tener las puertas abiertas. Yo soy un sacerdote que creo que la gente dice voy a ir a la parroquia, pero ¿cómo voy a entrar a la parroquia si está cerrada? Una parroquia cerrada lógicamente no entra nadie, ¿no? O voy a buscar al sacerdote o a alguien que me pueda abrir la parroquia, porque la gente no se molesta por buscar a nadie para poder entrar en la parroquia. Yo pienso que lo más importante es tener siempre la puerta abierta. ¿Por qué? Pues porque si está en la casa de Dios, pues y es la madre en definitiva de una feligresía de muchísimos hijos, yo estoy convencidísimo de que esos hijos tienen que tener siempre su puerta abierta y con un sacerdote que los pueda recibir y que yo pueda hablar con ellos, que si una confesión, que si un... Entonces, yo creo que el centro está en poner a Dios en el centro del corazón. Y aquí todo el que llega, pues aunque yo esté muchas veces en el despacho, tú lo has visto, ¿no? Aquí hay gente entrando y lo primero que hacen es irse al sagrario, se ponen de rodilla delante del Señor, le dicen al Señor que están aquí y después a lo mejor vienen y saludan al Padre Iván, hace falta hacer algo, vamos a una catequesis, vamos a otra cosa, ¿no? O lo que sea. Yo estoy encantado, de verdad, de la feligresía que tengo, de la parroquia que tengo, de las actividades que van surgiendo, también de las dificultades, porque no puedo decir yo que esto todo va viento en popa todavía, hay muchísimas dificultades. Hay gente que a lo mejor no está contenta con el estilo o con la forma, pero mire usted, es que hay nueve parroquias. Yo siempre digo que el que no está a gusto de una que se vaya a otra, entonces así, ¿no? Y que ciertamente, pues, hay dificultades que afrontar, hay muchos pobres, hay mucha necesidad y para poder sacar este templete a la calle, primero hay que ayudarle a 100 familias que tengo aquí en la parroquia y no podrá decir ni siquiera una, Javier, y te lo digo aquí delante de los medios, ni una sola, que ha venido a pedirle al Padre Iván y el Padre me lo ha dicho que no, ¿vale? Es decir, primero los pobres, porque Dios está verdaderamente en los pobres en los necesitados y después lo que haya que hacer, porque también la casa de Dios necesita ser y tener las cosas lo más dignas posible, de verdad que sí. Estoy muy contento de estar en esta parroquia. ¿Cómo estás preparando esa fiesta grande del domingo con el estreno importante del que vamos a ver por las calles del Cristo, con el Señor, ya por las calles del barrio, con la imagen del Sagrado Corazón, con la imagen? ¿Cómo se está preparando ese día grande del domingo por las calles del barrio? Bien, pues se está preparando desde luego desde lo más profundo del corazón, porque yo pienso que todo lo externo, si no va verdaderamente introducido y enraizado en lo profundo del corazón, mire usted, lo externo se queda en lo externo. Y yo pienso que no solamente es aparentar algo, sino vivirlo. Si no se vive no tiene sentido verdaderamente lo exterior, ¿eh? Os lo digo de corazón. Mira, lo primero que he querido ha sido poner en el altar la nueva custodia, ¿no? El nuevo templete. ¿Pero por qué? Pues porque mañana se va a bendecir, pero todo lo que se va a hacer después de la bendición es poner el Santísimo Sacramento. Eso es lo primero. Tenemos la adoración nocturna aquí en la parroquia, tenemos también una agrupación parroquial que se ha hecho, en definitiva, sacramental, tenemos también el camino neocatecumenal, cuyo fin al final del camino siempre será la adoración al Santísimo Sacramento y el amor a Cristo sacramentado, o sea, en la Iglesia, ¿no? Entonces, yo pienso que primero profundizar en el triduo sacramental que vamos a preparar en esta infractaba del Corpus, ¿no? Empezaremos el miércoles, jueves, viernes, los tres días, las ocho y media de la tarde, tendremos la Eucaristía. Y a continuación, exposición del Santísimo Sacramento. Los tres días, un rato de oración, una hora, ¿eh? Donde podemos venir a ver al Señor y decirle, Señor, pues aquí están mis dificultades, ¿verdad, Javier? Mis problemas, mis limitaciones, pero yo sé que tú me quieres, ¿no? O sea, como decía San Juan María Vianney, ¿no? Yo sé que tú estás y porque sé que tú estás me dejo mirar por ti y yo te miro a ti, ¿no? O sea, esa es la grandeza verdaderamente del amor de Dios, dejarse mirar por él, ¿no? Cuando una persona se siente mirada por el Señor, pues le da igual lo de alrededor, le da igual, entre comillas, ¿no? Lo que puedan decir de él, lo que no puedan decir, porque se siente verdaderamente consolado y se siente querido y se siente amado. Y no es nada más bonito, ¿verdad?, que sentirse amado y querido por la persona que uno tiene al lado. Sin ánimo de juicio, sin ánimo de crítica ni nada de nada, ¿no? O sea, sentirse querido de parte de Dios. Esto es lo que queremos hacer verdaderamente con esto. Y a continuación, aparte del tríduo, ¿no?, pues lógicamente hay un grupo muy bueno, ¿no?, que están preparando, pues, el pasito del sarado de corazón de Jesús. Que del sacramento, ¿verdad?, pues han recibido la gracia divina y han recibido el amor de Dios y han recibido especialmente, pues la santidad, ¿no?, todos los santos. Especialmente, pues si bajamos un templete, vemos a Santa Ángela de la Cruz, patrona de nuestra parroquia y que ya, pues, también en primicia, Javier, te lanzo que para el próximo septiembre será bendecida la nueva imagen de Santa Ángela de la Cruz, que, bueno, que vendrá como patrona de esta nuestra parroquia. ...o noticia, ¿no?, una buena noticia. Esa es la buena noticia. La buena noticia es Jesucristo que está presente en medio de nosotros y que nos ames. Bueno, yo creo que el domingo hay que venir a presenciar las actividades, el esfuerzo que hacéis desde esta parroquia para que Jesús se calmetando a recorrer la zona de la luz. Y a el Padre Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mira, siempre a ti, Javier, porque siempre estás presente en medio de nosotros y yo siempre digo que cada vez que te he necesitado para divulgar alguna noticia importante, para que los fieles se informen o el pueblo de Sanlúcar, siempre has estado presente y yo siempre te estaré muy agradecido, tanto a ti como a los muchachos, ¿verdad?, que formáis Costa Noroeste, ¿no? Así que mi agradecimiento a Costa Noroeste y que sigáis así trabajando tan duramente y llevándonos verdaderamente, pues, a todos los lugares y rincones de Sanlúcar de Bártiria. Muchas gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! Desde el 9 al 11 de junio tiene lugar en la Iglesia de San Francisco la celebración de un solemne triduo en honor de María Santísima del Amor, titular de la Hermandad La Saliana del Silencio, con motivo de la festividad del Inmaculado Corazón de María, comenzando a las 7 y media con el rezo del Santo Rosario, oración al Inmaculado Corazón de María, ejercicio del triduo y Santa Misa con homilia. La Sagrada Cátedra estará ocupada por el ilustrísimo señor don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, presbítero, canónico, prefecto de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Jerez y párroco de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O. El sábado día 13 de junio, desde las 10 de la mañana, estará expuesta en solemne besamanos, nuestra titular María Santísima del Amor, y a las 8 tendrá lugar la solemne función en honor de María Santísima del Amor, que estará presidida por el reverendo padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari y director espiritual de Nuestra Hermandad. Este año la tradicional ofrenda floral que se realiza en María Santísima del Amor se sustituirá por una ofrenda de alimentos para Cáritas Parroquial de San Nicolás. Todas las eucaristías serán aplicadas en sufragio de hermanos difuntos de Nuestra Hermandad y de la comunidad lasaliana de Nuestra Ciudad. La Pontificia Real, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradia de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda informa que durante los días 10, 11 y 12 de junio estará expuesta a la veneración de los fieles en sol en neves a manos en la sagrada imagen de Nuestra Señora del Rocío. El mismo podrá estar abierto a los fieles cada día de 10 a 1 y de 7 a 9. Con motivo de la festividad del Corpus Christi, el domingo 14 de junio de 2015 tendrá lugar un triduo eucarístico en honor a Su Divina Majestad. Los días 10, 11 y 12 de junio a las 8, Rosario y Santa Eucaristía. El domingo 14 de junio a las 5 y media de la tarde, solenne eucaristía presidida por el reverendo Iván Carrera Orillana. A continuación, solenne procesión con Jesús sacramentado por las calles de la Feligresía. Podrán acompañarlos todos los niños que hayan celebrado su primera comunión. El día 10 de junio tendrá lugar la bendición del nuevo templete y el día 12 de junio estará dedicado al Sagrado Corazón. La Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O celebra el próximo 14 de junio solenne octava del Corpus Christi. A las 6 de la tarde, celebración de la Santa Misa y a su término, profesión con el Santísimo Sacramento. Acompañado por la agrupación musical Sagrada Resurrección. Y el próximo 20 de junio tendrá lugar la salida procesional de Nuestra Señora de la Candelaria por las calles del barrio de Monte Olivete. Ahí quedamos nuestra agenda Cofrade. Es el momento del punto y aparte, el miércoles de la semana que viene de nuevo estaremos con tiempo de gloria en este programa de Entre Barales. En nombre de todos los que hicieron posible, muchísimas gracias y muy buena noche. Y un recordatorio. El sábado está en Besamano la imagen de la Virgen del Amor. Estará por las calles de Sanlúcar también la imagen de la Virgen del Rocío, la zona del Pino, estará en la imagen de San Antonio y veremos también la octava del Corpus y la parroquia de la OZ y la octava del Corpus y la custodia en la zona de la Debecillas. Pues lo dicho, muchas gracias, que disfruten y el miércoles que viene nos vemos de nuevo en este programa de Entre Barales. Entre Barales ¡Gracias! ¡Gracias! Entre Barales Entre Barales Entre Barales